Te quiero a pesar que tú ya no eres mía Te espero porque sé que volverás un día Imposible que me olvides, vida mía Si yo sé que me quieres todavía Perdidas nuestras almas buscando el olvido Inútil no podrán gozar de nuevo nido En mis noches yo he soñado que por mí tú has llorado Y que vuelves a mi lado olvidando el pasado No podrán gozar de nuevo nido Perdidas nuestras almas buscando el olvido Inútil no podrán gozar de nuevo nido En mis noches yo he soñado que por mí tú has llorado Y que vuelves a mi lado olvidando el pasado Y que vuelves a mí Y que vuelves a mi lado Y que vuelves a mí A mí Y que me lavará ajá